El Banco de España ha elevado dos décimas hasta el 2,4% su estimación de crecimiento del PIB para este año y ha mantenido en el 1,9% y el 1,7% sus previsiones para 2020 y 2021 respectivamente, según sus nuevas proyecciones económicas en las que destaca la senda gradual de desaceleración de la economía española en este periodo. La Autoridad Monetaria apunta que revisa ligeramente al alzar su estimación de PIB para este año respecto a sus estimaciones del mes de marzo, debido a que la economía española creció en el primer trimestre un 0,7%, una décima más de lo estimado inicialmente, y para el segundo trimestre espera un incremento del 0,6%, también una décima superior a la proyección anterior. Esta nueva previsión superan dos décimas a la del Gobierno, que prevé que el PIB crezca este año un 2,2%. En cuanto a la evolución del mercado de trabajo, el Banco de España también ha elevado al alzar su previsión de aumento del empleo, hasta el 2% este año, cuatro décimas más que la estimación de marzo. A pesar de esta mejora de las previsiones, sigue advirtiendo de que los efectos de la subida del salario mínimo tendrán a moderar el dinamismo del empleo en los próximos trimestres, aunque admite que el incremento de la ocupación permitirá que continúen observándose reducciones adicionales de la tasa de paro.